En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestro nombre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestro nombre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestro nombre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es la renuncia que ha presentado el Papa Benedicto, y la elección del primer Papa de Hispanoamérica, también primer Papa Jesuita, nuestro Papa Francisco. Podemos decir que Benedicto nos ha dejado como testamento, como herencia, la celebración del año de la fe. Y podemos ver en el Papa Francisco, un tono dominante, un tono continuo, en torno a la sobriedad, el desprendimiento, la pobreza. Yo creo que es una buena ocasión, la que nos da la providencia divina, para buscar qué relación hay entre esos dos, entre la fe y la pobreza. Podemos decir que cada una de estas palabras, es en realidad una constelación de palabras. Porque en torno a la fe, podemos agrupar realidades como la confianza, la doctrina, la teología, la predicación, la evangelización, la misión. Todas estas palabras tienen que ver directamente con la fe y su contenido. Por otra parte, hay otra constelación de palabras en torno a la pobreza. Por ejemplo, la precariedad, la justicia, la sobriedad, el desprendimiento, el desierto, la cruz misma. Entonces, un gran maestro, uno de los grandes que ha tenido la iglesia y el mundo, se ha despedido este año de su servicio en la cátedra de Pedro. Ese es el Papa Benedicto. Y podemos decir que todo un profeta, por sus signos, por sus gestos, por sus palabras, ha asumido esa misma responsabilidad. Un maestro y un profeta, un maestro que nos conduce a reflexionar sobre la fe y un profeta que nos obliga a reflexionar sobre nuestra actitud frente a Dios. Podemos decir que hay una palabra que de inmediato relaciona a estos dos grandes. Es la palabra confianza. La palabra fe, indudablemente, está relacionada con la confianza. Y la pobreza que testifica el Papa Francisco es ante todo un testimonio de esa confianza en Dios. De las últimas declaraciones o predicaciones que ofreció el Papa Benedicto, podemos tomar aquello de que la iglesia no es del Papa, ni es de los obispos, ni es de los teólogos, ni es de las conferencias episcopales. La iglesia no es del Papa Rico. La iglesia es de Cristo. Y por eso, la iglesia en un momento de transición, tiene que arrojarse a los pies de Cristo. Tiene que asirse a Cristo con mayor fuerza. Un lenguaje semejante vamos a encontrar en Francisco La iglesia que depende demasiado de la opinión del mundo, del beneplácito del mundo De las fortalezas o seguridades que le da el mundo Es una iglesia que pierde vigor y que pierde credibilidad Fíjate cómo se van relacionando La iglesia que se abraza, que se entrega demasiado a los brazos de seguridad Seguridad engañosa que le da el mundo Es una iglesia que pierde credibilidad Ello está indicando que hay bastante continuidad en el magisterio que nos deja Este papa teólogo y el que nos empieza a dar este papa profeta Con la ayuda de Dios, ese es el hilo conductor que tomaremos en este retiro El año de la fe y también el año que nos invita a la libertad en Dios Porque hay que entender muy bien esta señal que el papa Francisco nos da con la pobreza No se trata, lo veremos muy pronto, no se trata de una pobreza desde el punto de vista ideológico No es la pobreza convertida en arma arrojadiza para enrostrarla, por ejemplo, a la clase alta Al estilo de la mayor parte de la teología de la liberación siguiendo el corte marxista No es esa la pobreza que le interesa a Francisco Más bien es la pobreza como señal de libertad y de agilidad que tiene la iglesia Una iglesia libre, una iglesia ágil, una iglesia disponible para la obra sorpresiva, potente del espíritu Que renueva la faz de la tierra Hacia allá parece que nos quiere llevar el papa Francisco ¿Qué vamos a hacer en esta primera charla, en esta reflexión introductoria? Vamos a comentar un poco de donde saca Benedicto XVI la idea del año de la fe ¿Cuál es la génesis del año de la fe? Y luego, si alcanzamos ahora o si no en la siguiente predicación Hablaremos de la génesis de esta espiritualidad del desprendimiento y de la pobreza En la experiencia de Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido como Papa Francisco Cada persona indudablemente hace su propia peregrinación Lo recordaba el mismo Papa Benedicto Cuando se definió a sí mismo como peregrino Terminado su servicio en la cátedra de Pedro El lenguaje que él utiliza sobre sí es peregrino, un peregrino de la fe Pero peregrino no solamente es él, cada uno de nosotros es peregrino Y en ese camino, pues se cumple lo del Salmo Vamos de baluarte en baluarte, de refugio en refugio Esa traducción que a veces se utiliza de ese Salmo De altura en altura es demasiado ambigua Realmente lo que dice el texto es de fortaleza en fortaleza Fortaleza en el sentido de baluarte Lugar donde la tropa rehace sus fuerzas y se siente protegida Como una especie de descanso Pero también un momento para recuperar fuerza De baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion Así va la iglesia y así va cada uno de nosotros Y llegamos a esos baluartes cuando tenemos conclusiones parciales en nuestro camino Momentos de cierta lucidez en los cuales podemos alcanzar como una síntesis Y decimos, bueno, yo en este momento me quedo con esto Esa es como un baluarte Entonces recordemos algunas de las etapas del camino del Papa Ratzinger Para ver cómo se gestó el año de la fe Él mismo nos da claves muy importantes de su propio itinerario Especialmente en el documento por el que promulgó el año de la fe Es decir, la carta Porta Fidei Son varios hilos que se fueron trenzando Podemos decir que la fe fue apareciendo Como el común denominador de una serie de grandes diagnósticos El Cardenal José Ratzinger Tuvo ocasión durante muchos años De examinar probablemente desde la mejor tribuna del mundo Para dónde va el pensamiento ¿Qué se discute en las universidades? ¿En dónde se malogra la transmisión de la fe? Por eso creo que es una persona que tiene un don especial Para hacer un diagnóstico Desde su lugar en la congregación para la doctrina de la fe Este hombre ha podido observar En qué lugares En qué circunstancias Y debido a qué fuerzas Se malogra, se trastorna El caminar de la fe Y es así Como él ha llegado a una serie de palabras Apretadísima síntesis De muchas y muy profundas horas de estudio La más conocida sin duda Relativismo Antes incluso de su elección como Papa En aquella famosa homilía Que él hace como decano del Colegio Cardenalicio Ya denuncia ese cáncer de nuestra sociedad La tiranía del relativismo Pero por otro lado Como en una especie de contraposición Encontramos la erupción De una serie de fundamentalismos Entonces llevamos dos Tiranía del relativismo Erupción del fundamentalismo Y hay un tercer elemento Que también aparece Con alguna frecuencia En la predicación De este Papa singular Se trata de la secularización La secularización como ideología La secularización como movimiento despótico Que pretende asfixiar toda expresión de la fe Que quiere recluir la fe estrictamente En los templos Y en las sacristías Que quiere meter la fe Únicamente en el ámbito de lo privado O dicho de otra forma Quiere suprimir la fe Como elemento válido De interlocución En el ámbito público Especialmente notable ello En la Europa occidental Entonces estos tres elementos Muchas veces mencionados Por el Cardenal Ratzinger Y luego en su ministerio Como Papa Benedicto Indudablemente Le han conducido a buscar Que unifica Esas dificultades Esos escollos En donde se hacen fuertes Esos escollos Que trastornan El peregrinar de la fe Del pueblo de Dios Los repito Tiranía del relativismo Erupción de fundamentalismos Ideología de la secularización En donde se unifican Pues resulta Resulta que los tres Tienen que ver Con una palabra De hondísimo Calado Filosófico Y de incalculable Interés teológico Y es la palabra Verdad La tiranía del relativismo Que conlleva ciertamente Una contradicción interna Es una enfermedad de la mente No menos que del comportamiento La tiranía del relativismo Es una enfermedad Que dificulta Que en términos prácticos Impide La búsqueda Sincera y consecuente De la verdad Porque declara Que toda verdad Es peligrosa Declara que toda verdad Es una amenaza Declara que el que tiene Una verdad Con esa verdad Puede golpear a los demás Y lo hará Por eso Que nadie tenga verdad Que cada uno Tenga opinión Y lo único Que queda Como verdad Pero una verdad Entre comillas Es El pacto secreto De respetar Las opiniones Y de respetar Todo tipo De comportamientos Y de orientaciones Yo respeto Tu manera de pensar Y tú cállate Frente a mí Yo no diré nada De cómo te portas tú Y a ti Que no te interese Lo que yo haga Con mi vida Ese es el estilo Del relativismo Evidentemente El discurso Sobre la verdad Cae Como primera víctima Dentro de esa tiranía Dentro de ese régimen Tiránico No se puede admitir Una verdad No cabe una verdad Ahí No existe Se dice Que los opuestos Engendran a sus opuestos Así como un régimen De un dictador Que asfixia al pueblo Normalmente produce Después Un desbordamiento De exceso Y de libertinaje Como por la ley Del péndulo Así también El relativismo Engendra Los distintos Fundamentalismos Cuando una persona Especialmente un joven Encuentra un mundo En el que Da lo mismo Cualquier cosa Y da lo mismo Cualquier opción Siente que su vida Se convierte En irrelevante ¿Qué podría valer Un esfuerzo Si todo Es igualmente Desprovisto De valor Porque se sabe Que si todas Las opciones Valen lo mismo Entonces ninguna Vale nada Si ninguna Vale nada Quiere decir Que mi vida No tengo A quien Entregarla No tengo A que entregarla Entonces Para asegurar Un valor Casi que por un Mecanismo De supervivencia Psicológico Para asegurar Un valor De la vida Entonces se toma Una opción Fundamentalista Tengase en cuenta Que esta manera De actuar Y de pensar No pertenece Únicamente Al ámbito De la religión Aquellas personas Que se obsesionan Por ejemplo Con un equipo De fútbol Aquellas personas Que hacen Del deporte Su religión Y del estadio Su templo Esas personas Están en una Dinámica Muy semejante Y no le han Faltado profetas A ese modo De pensar Por ejemplo Un hombre Que tuvo Y sigue teniendo Hasta cierto punto Bastante impacto Es este Cantante inglés John Lennon Y John Lennon Define El problema O resuelve El problema Del sentido De la vida De una manera Absolutamente simple Encuentra algo Que a ti Te apasione Es decir Define la vida Desde ti Desde lo que a ti Te parezca Y eso Que a ti Te parece Merecerá Que Hundas El acelerador A tope Es decir Eso es lo tuyo Algunos Se irán Por el placer O por la droga O por el alcohol Otros se irán Por el deporte O por otro tipo De afición Otros Se irán Por el camino De la religión Pero si lo miramos Bien El fundamentalista Ha renunciado También a la verdad El fundamentalista Se ha declarado Posesor Definitivo De la verdad Y eso No destruye Menos la verdad Que la posición Del relativista Porque el relativista Dice que la verdad No se puede encontrar Y el fundamentalista Dice Si se puede Porque yo la he encontrado Toda El uno No se pone en camino Porque no ve A donde pueda llegar El otro No se pone en camino Porque cree que ya ha llegado Ninguno de los dos Ni el relativista Ni el fundamentalista Son verdaderos Buscadores De la verdad Y esto Trae como consecuencia Que Allí donde no se busca La verdad Entonces Tampoco hay espacio Para que brote Ese apetito Que a la vez es Afectivo Intelectual Y existencial Y que le da Campo a la fe Porque si lo miramos Bien Como va a encontrarse Con Jesucristo Que podría interesarle De Cristo A una persona Que esté de vera Sumergida En las aguas Enagosas Del relativismo Lo único que ve En Cristo Es el doctor No Cristo me impide Cristo me frena Cristo es un gigantesco No Por algo El Papa Benedicto En la jornada mundial De la juventud Del año 2005 Allá en Colonia Ya decía A los jóvenes Reunidos Cristo no quita Cristo agrega A tu vida Tratando de contrarrestar Con su palabra Aquello que seguramente Ya ha envenenado La mente De esos jóvenes Es decir La idea De que Cristo Es simplemente No No porque No puedo Seguir cualquier Orientación sexual Que yo tenga No porque No puedo Convivir con mi novia No porque No puedo Abortar No No y no Entonces Como Cristo Es un manojo De prohibiciones La única alternativa Que muchos ven Es Recluyamos a Cristo En los museos Dejemos a Cristo En el recuerdo Como una especie De fósil De una etapa Más bien triste Más bien oscura De la humanidad Ese lenguaje Lo utilizan abiertamente Algunos En la parte Del norte De Europa El cristianismo Ha sido Un gigantesco Y molesto Paréntesis Éramos Felizmente Paganos Integrados Con la naturaleza Politeístas Y por tanto Tolerantes Llegaron Esos tales Misioneros cristianos A obsesionarnos Con el pecado Y hacernos creer Que teníamos Grandes verdades Pues ya termina Esa epidemia Ya termina Esa enfermedad Y ahora Volvemos Felizmente Al paganismo Así que Cierra Cierra Cancela Esa etapa Y que se acabe Ese paréntesis Este por cierto Es exactamente El lenguaje De la secularización Si Pensabais Que vuestro cristianismo Iba a ser La palabra definitiva Despedíos De esa idea El cristianismo Ya tuvo su hora La aprovechó No la aprovechó No es problema mío Ese tiempo Ha terminado Y ahora Estamos En otro momento Ahora Ya no hay privilegio Ahora ya no hay Oídos Para vosotros Ahora Vuestro discurso Tendrá que abrirse Paso Junto con el discurso De la astrología Junto con el discurso Del yoga Junto con el discurso Del pentecostal Africano Ahora Se te acabaron Los privilegios Ahora A pelear Por lo tuyo Pero Esa será Una economía De mercado Y las reglas De esa economía Las impone El mismo mercado Entonces Se ve que La ideología De la secularización Tampoco puede admitir Ninguna verdad No hay verdad Posible Dentro de la ideología De la secularización Porque De hecho Esa manera Completamente Externalista Esa manera Completamente Externalista De mirar La religión Implica Que No Interesa El contenido De la religión No interesa Lo que diga Basta con que Lo tuyo Sea una religión Para que yo te diga Con un moín De disgusto Bah Quédate tú Con tu religión Yo sigo Llevando mi vida Por supuesto El que habla De esa manera Se considera Exento De hacerse Las preguntas Que la religión Plantea Entonces Esta es parte Una parte Yo creo Que muy importante Del magisterio Del Papa Ratzinger Esa parte Tiene que ver Con La verdad Y la fe Cómo va a llegar A la fe El que no puede Plantearse El que está Bloqueado El que está Esterilizado El que está Castrado Y no puede Buscar No puede dar Un paso En la dirección De la verdad Cómo podrá Llegar a la fe No tiene manera De llegar a la fe Por eso También Esa iniciativa Suya Que ha sido Llamada Patio de los gentiles O atrio De los gentiles Es un intento De desbloquear La mente humana Para que se vea Que la religión Si puede dar Una palabra Razonable En el espacio Público Y para que se vea Que la verdad No puede venir De un decreto Así sea Decreto anónimo De los que manejan De los que mueven Los hilos De la tiranía Del relativismo Ni de los que mueven Los hilos Cuando se trata De la ideología De la secularización O cuando se trata De los De las erupciones Del fundamentalismo Entonces El contexto El marco grande En el que aparece El tema De la fe Como Él El gran tema De nuestro tiempo Ese contexto Está en estos Tres diagnósticos Que en el fondo Confluyen Podemos decir Que ese triple Diagnóstico Proviene De la relación Entre la iglesia Y el mundo Al analizar La posición De los cristianos En el mundo Aparecen estos temas La erupción Del fundamentalismo La tiranía Del relativismo La ideología De la secularización Pero además De este diagnóstico Que podemos llamar Adextra También hay un triple Diagnóstico Adintra Y ese triple Diagnóstico Si se quiere Es más preocupante Lo deducimos De algunas declaraciones Que daba Por ejemplo El Papa Ratzinger En uno de sus viajes Al vecino País de Portugal Ahí mostraba Este gran teólogo Que los peores Que los peores ataques Y las heridas Más fuertes De la iglesia No vienen de fuera Dejemos tanta teoría De la conspiración Que se han reunido Los del club De Bilderberg Que hay una asociación De judíos Para destruir el mundo Que los mazones Están Con odio satánico Queriendo acabar Todo lo que sea Iglesia Eso puede ser cierto Pero según El parecer del Papa Lo peor del ataque Viene de dentro Y ahí viene Un triple diagnóstico En primer lugar Viene de dentro El hecho De que muchos De los maestros De la fe Es decir De los teólogos Han dejado de ser Hombres de fe Debo decir mejor Hombres y mujeres De fe Es decir La teología misma Se ha convertido En un oficio Que vive más De la mentalidad De gremio Que del deseo De servir a Dios Y a la iglesia Entonces Así como El gremio De los zapateros Pues tiene que proteger El cuento De los zapatos Y el gremio De los transportadores Tiene que proteger Como está Lo de la movilidad Humana Pues así también El gremio De los teólogos Tiene que asociarse Y tiene que volverse Como decís en España Una piña Se vuelve una piña Para defenderse De modo que Si un teólogo Por ejemplo Es castigado Es corregido Reconvenido Por la santa sede La primera reacción De los demás teólogos Es hacer piña Con él A ver Unidos todos Como si fuera Un sindicato Aquí nos unimos todos Que si le vas a dar El baculazo a él Nos lo das a todos Porque aquí estamos todos A ver Aquí todos unidos Y por eso Le tocó a Ratzinger Más de una ocasión Le tocó El espectáculo triste De esos largos documentos Con 50 firmas 100 firmas 200 firmas De teólogos De no se donde Profesores De no se donde Pura mentalidad De gremio Y que es la mentalidad De gremio Cuando se trata De la teología Es la muerte De la búsqueda De la verdad Cuando la mentalidad De gremio Se impone En la iglesia Quiere decir Que ya no interesa La verdad Eso no interesa Entonces Ahí hay un problema Grave Y ese problema Tiene que ver Con la vocación Eclesial Del teólogo Hay por lo menos Un par De documentos Importantes Alguno de la Conferencia Episcopal Española Y otro de la Congregación para la Doctrina de la Fe Sobre eso Específicamente Vocación Eclesial Del teólogo En segundo lugar Resulta que Los años Del pontificado Del cardenal Ratzinger Fueron también Los años En que Los medios De comunicación Se encargaron De restregarle En la cara A la iglesia Con sevicia Y con persistencia Y a veces Con franca injusticia La espantosa Incoherencia De vida De muchísimos Sacerdotes Entonces Hay un problema En el mundo O en el gremio De los teólogos Pero Aunque la gran mayoría De los teólogos Son sacerdotes No se puede decir Que la gran mayoría De los sacerdotes Sean teólogos O sea que estamos Hablando de dos Problemas distintos El uno Es la mentalidad De gremio Y el otro Es la incoherencia De vida Y esa incoherencia De vida De donde brota Pues entre otras cosas Brota de mirar Al sacerdocio Como una profesión Civil O en paralelo A una profesión Civil Sacerdotes Con horario Soy sacerdote De tal hora A tal hora Sacerdotes Muy afanados Con el tiempo De su jubilación Yo tuve ocasión De verlo Por ejemplo En Irlanda No digo que todos Pero una parte Considerable De los sacerdotes Que conocí Tenían verdaderamente Una mentalidad De jubilación Yo ya estoy Jubilado Ya estoy retirado Retired Ya yo estoy retirado Entonces a mí Que no se me pida nada Ya yo quedé Para el golf Ya entregué Unos cuantos años A esa historia De confesionarios Y misas Y bautismos Y viejas canzonas Ya eso Ya esa etapa La quemé Ahora Lo que queda para mí Es El periódico El té A su hora Y el golf Eso es lo que queda Para mí Con esa manera De pensar Se está mostrando O se está diciendo Algo bastante grave Y es que En realidad El sacerdote Queda definido Por una función Por eso se habla De funcionario Y cuando al sacerdote Se le define Por una función Se le define Por algo Completamente externo Algo así Como si dijéramos A ver Se aparece aquí Un marciano Y le vamos a explicar Que es la misa Entonces le decimos Mira La misa consiste En que Hay unos tipos O tíos Como decís aquí Hay unos tíos Que han recibido Un encargo Pues especialísimo Especialísimo Y ellos Agarran un libro Que llaman Misal Y entonces Tiene que ir A esta página Y después salta A esta página Y entonces dice esto Y abre brazos Y cierra brazos Y se postra Y se levanta Y luego dice Y luego canta Y al final Hace una cruz Y acabó la misa Esa es la misa Por supuesto Una definición Externalista Una definición Objetivante De la liturgia Conlleva A una serie De males Sin cuento Porque Aquel que mira Su función sacerdotal De ese modo De inmediato Va a decir Que Eso igual Lo puede hacer Un laico De inmediato Va a decir Pero porque No se permite Que hombres casados Sean sacerdotes Y de inmediato Va a decir Como se lo oía Un teólogo En Irlanda Aunque yo no quiero Que quede un mal sabor Cuando yo diga Irlanda Tengo mucho que agradecerle Y vi muchas cosas Muy buenas En ese país Pero bueno Este tema En este momento Nos exige comentar Lo que estoy diciendo Decía un teólogo Y tiene su nombre Tiene su nombre No lo digamos aquí Pero tiene su Su peso Decía él Yo no veo Ningún inconveniente No veo ningún problema Y disculpad Que esto va a sonar fuerte Va a sonar duro No veo por qué El tener matriz Es un impedimento Para decir misa Así Ese es el lenguaje Pues por supuesto Por supuesto Para una persona Que se ha acostumbrado A ver la misa De un modo externalista Y ver el sacerdocio En el mismo talante O en el mismo lenguaje De una profesión civil Diferencia no hay Claro que no la hay Pero si ahondamos Un poco más Vemos que esa concepción Del sacerdocio Radica En un problema Que es finalmente De fe Te lo crees O no te lo crees Así de sencillo Lo admites O no lo admites Está o no está La gracia de Dios Verdaderamente Actuante Y presente Allí Donde tú estás Realizando tu ministerio Entonces fíjate Como La mentalidad De gremio De los teólogos Y los problemas Gravísimos De coherencia En los sacerdotes Terminan llevándonos A una problemática De fe Pero me parece Que la gota Que rebosó la copa En el caso De la historia De nuestro muy amado A quien Dios bendiga Para siempre Nuestro muy amado Benedicto La gota Que rebosó la copa Fue un problema Que indudablemente Ocupó su mente Hasta el último día Literalmente Cuando el papa Benedicto Se estaba despidiendo De los sacerdotes De Roma Sacerdotes Residentes en Roma No solo de la diócesis Pues convocó A sus sacerdotes Como quien da Un testamento Como quien habla A hijos queridísimos Y no podía ser De otro modo Llevaba una hojita Con algunos apuntes Pero la mayor parte Lo dijo Completamente De memoria O De viva voz Es decir Como cosa Como discurso Que se ha reflexionado Tanto Que no se necesita Ni siquiera Llevar lo escrito En aquellas cosas Que uno conoce Demasiado bien Como que no se necesitan Demasiados apuntes ¿Y cuál fue el tema? O sea Piensa esto Es un papa Que está renunciando Cosa que no sucedía Desde hacía Como siete siglos Un papa Renuncia Sus palabras De despedida Tienen que decirnos Algo No se va a tomar Una ocasión Tan solemne Únicamente Para dar Palmaditas En la espalda O para decirlo Del otro irlandés Bueno Vosotros A lo vuestro Yo a mi golf No Ratzinger no dijo Que iba al golf Dijo que iba A la oración Y dijo que iba A la cruz Y dijo que iba A la cruz Y a la oración Por la iglesia A la que sigue amando Y a la cual Por amor En este momento Debía presentar Su decisión De renunciar Pero el centro De su discurso En aquella oportunidad Con los sacerdotes De Roma No fue Su situación Personal De que hablo Del concilio Vaticano Segundo Si Queréis Acompañar Estos días De retiro Con algunas Lecturas Una que es Muy importante Es esa Ese discurso Del papa A los sacerdotes De Roma Es fundamental Porque ahí Volvió a plantear Nuestro papa Benedicto Un tema Que lo ha mencionado Que lo había mencionado Muchas veces antes ¿Cuál? ¿Cómo se debe Interpretar el concilio? Porque de ahí Sale Muchísimo Del diagnóstico De cómo está La iglesia Y de qué puede Y debe hacer La iglesia De cara al futuro En síntesis Lo que plantea El papa Benedicto Es Que hay dos Posibilidades Una Una hermenéutica De la ruptura Y otra Que él llama Hermenéutica De la continuidad Hermenéutica De la ruptura Hermenéutica De la continuidad Él apuesta Por la hermenéutica De la continuidad Pero para entender Bien Por qué Esa apuesta Pues hay que entender Primero Qué es la hermenéutica De la ruptura Y la hermenéutica De la ruptura Viene en dos sabores Así como hay Café Con cafeína Y café Sin cafeína Pues así también La hermenéutica De la ruptura Tiene dos Modalidades Hay una hermenéutica De la ruptura Que dice Todo iba bien Pero llegó Al concilio Y lo echó A perder todo Esa es una Esa sería La posición De los integristas De los tradicionalistas Cuya Expresión O cuyo rostro Más visible Pues es el movimiento De Marcel Lefebvre Eso es Hermenéutica De la ruptura Sabor Tradicionalista Es decir Para ellos La iglesia Siempre Aquejada De dolencia Siempre necesitada De conversión Viene todo aquel lenguaje Pero la iglesia Iba Iba bien Y había una gran Continuidad Sobre todo Continuidad sensible Entre el concilio De Trento Y el concilio Vaticano I Continuidad En la liturgia El Vaticano I No tocó El tema De la liturgia Quiere decir Que la misa De San Pío V La misa Tridentina Pues pasó Incólume Y dicho sea Entre paréntesis No es cosa De maravillarse Porque sabemos Que el concilio Vaticano I Por circunstancias Exteriores Quedó interrumpido Es decir Lo que nosotros Hemos conservado Del Vaticano I Que son los dos documentos Sobre la revelación Y sobre la fe No es todo Lo que estaba Por discutirse Si no era Como lo más urgente Tenía que declararse Hacerse una declaración De la fe Frente al racionalismo ateo Y tendría Tenía que hacerse Una declaración Que reafirmara Pues el papel Del Papa Frente a las Tendencias Del modernismo De la Herejía modernista Aunque no se le conocía Con ese nombre En ese momento Entonces Para los tradicionalistas El Vaticano II Es una ruptura Una ruptura Que para ellos Es ruptura Desastre Se perdió todo De ahí en adelante Los curas Se secularizaron A las monjas Se les olvidó Hasta el rosario Las otras Pues Se dedicaron A ser promotoras De valores Humanos Y sociales Pero sin ninguna Referencia Al evangelio Es decir Como Dice por allá Una canción Todo se derrumbó Todo se derrumbó Todo se acabó Vaticano II Es una ruptura Ruptura ¿Por qué? Porque se acabó Lo que había La hermenéutica De la ruptura Tiene otro sabor Ese otro sabor Es el de aquellos Que dicen Lo de antes Del Vaticano II Era lo que era Desastroso Esa iglesia Piramidal Esa iglesia Opresiva Verticalista Esa iglesia Que desconoce El significado De la palabra Diálogo Y que solo Sabe disparar Anatemas Y condenas Esa iglesia Es la que felizmente Ha quedado Derrumbada Con el Vaticano II Ahora entra Otra lógica Ahora Lo que existe Es la iglesia Del diálogo Y el diálogo Es El diálogo Con el mundo Y por consiguiente Tenemos que darle Amplia cabida A los valores Del mundo Y entonces Viene la secularización Interna En la iglesia Y esa secularización Interna En muchos casos Ha significado Sacerdotes Que se secularizan Y que de hecho Abandonan el ministerio Porque no le ven Ningún sentido No le ven Ningún papel A una vocación Supuestamente sacra No le ven un papel A eso De hecho Creen Que lo sacro Es un remanente De esa actitud Clericalista Para ellos Sacro Significa Clericalista Y clericalista Significa Hipócrita Significa Opresor Significa Antievangélico Pero ahora Ahora surge Una iglesia nueva Una iglesia Donde somos hermanos Una iglesia Donde la liturgia No es la liturgia Del cura Sino que es la liturgia De todos Esa es la bendita Liturgia que tenemos Y eso significa Que cuanto menos Ornamento Y cuanto menos Rezo Y por lo pronto Que muera ese latín Acabad con ese latín A por él Y acabar el latín Pues bien Esa hermenéutica De la ruptura Podemos llamarla De la ruptura Izquierda De la izquierda Y la otra Es la hermenéutica De la ruptura De la derecha Pero resulta que Nuestro querido Papa Benedicto Dice No, no Espera, espera, espera Es que el concilio Vaticano II Ni es el fin De la iglesia Ni es el comienzo De la iglesia Para los tradicionalistas El Vaticano II Es el fin De la iglesia Y se acabó Según ellos Hace 50 años Empezó el acabose De la iglesia Según otros Hace 50 años Nació la iglesia Porque antes Todo era dinieblas Antes no se conocía La caridad Antes solo Solo existía El código De derecho Canónico Solo existían Las penas Las excomuniones Los procesos Penales Y ver como Se castiga Y ver como Se retuerce Con los Distintos Con la tuerca De la autoridad Como se retuerce A los teólogos Ratzinger Dice Dice La iglesia La iglesia No terminó El día En que empezó El Vaticano II Y la iglesia No empezó Con el Vaticano II El Vaticano II Es un punto En la continuidad Por eso Por eso Él propone La hermenéutica De la continuidad Yo aquí lo describo Con mi lenguaje Así un poco Folclórico Lenguaje así Típicamente Latino Pero Está mucho mejor Dicho Más exacto Ni más faltaba En las palabras Por ejemplo De su discurso A estos Seminaristas Y sacerdotes Del clero romano Muy bueno Esa fue De sus despedidas Entonces ¿Qué hay detrás De la hermenéutica De la ruptura Y de la hermenéutica De la continuidad? Si uno Lo piensa bien La hermenéutica De la ruptura Implica Que Dios Estaba Con nosotros Y se fue Se fue Porque llegó El Vaticano II Y Dios Parece que Abandonó A su iglesia Por eso Los extremistas Dentro de un movimiento Ya extremo Que es el lefebrismo Hablan de Que la sede Está vacante Ese papa No es papa La sede Está vacante Es decir Dios Nos abandonó Esto se fue Lo único Que queda Lo único Que queda Es Pues nuestro Pequeño Movimiento Que ahí va Resistiendo Resistiendo ¿No? Algo así Como Somos Somos Una especie De fósil Que todavía Mantiene la bandera Encendida Levantada Y ya Poco más Que eso No queda más O sea Que una premisa Del integrismo Tradicionalista Es Que Dios No estuvo En el Vaticano II Y que Dios Se fue Los otros Los del otro Sabor Derbenéutica De la ruptura Padecen De la misma Idea Es decir Que Dios No estaba Que cuando Pío XII Y toda esa Postura Mayestática De Pío XII Que parecía Que no se sabía Si era de verdad O era O era de cera Ese Pío XII Y Sobre todo Ese Pío XII Que tan poquita Teología Sabía Y ese Pío Nono Que tenía Tan mal genio Pues toda esa Gente Todos esos Píos Pues en realidad No sabían Nada del Evangelio Nada sabían Ellos sabían Únicamente Del poder Ellos sabían Únicamente De conservar Lo suyo Ellos sabían Únicamente De los privilegios De la iglesia No sabían Nada Nada de Evangelio Nada El Evangelio Lo estamos descubriendo Nosotros Ahora Con las comunidades De base Ahora Que el pueblo Tiene la Biblia En sus manos Ahora Que los pobres Por fin Han empezado A orar Y a reflexionar Y han tomado Conciencia De lo suyo Ahora Si Ahora Si hay iglesia Antes No había iglesia Bueno Uno se da cuenta Inmediatamente Que los extremos Se juntan En realidad Las dos hermenéuticas De la ruptura Implican Que Dios No estaba O que Dios No está Entonces La hermenéutica De la continuidad Que supone Fundamentalmente Fe Es decir Dios Si estaba Con Pío Nono Con León Trece Con Pío Décimo Con Pío Doce Dios estaba Y estaba Haciendo su obra Que en muchos casos Era una obra No menos valiente Y no menos profética De lo que tenemos hoy Ahí estaba Y Dios está Entonces En Juan Pablo II Dios está Muy interesante Dios está obrando Muy interesante La figura De Juan Pablo II Porque así como Hay grandísimas Multitudes Que le aman Que le amamos Y que quisiéramos Verle proclamado Juan Pablo El Grande Así también Los de extrema derecha Y los de extrema izquierda Lo detestan Para los tradicionalistas Fue el que consumó El desastre El Vaticano II Mientras que Para los liberacionistas O los progresistas Juan Pablo II Es El que echó De para atrás El Vaticano II Entonces Fíjate Que la hermenéutica De la ruptura Supone que Dios No estaba O que Dios No está Supone por consiguiente Un ataque directo Al tema de la fe Por contraste La hermenéutica De la continuidad Que pide Fe Dios estaba Dios está Dios estará Entonces ¿Cómo llegó Nuestro muy amado Benedicto? Al año de la fe Pues mirando Un diagnóstico Que presenta Tres cosas Muy duras Una ideología De la secularización Tiranía Del relativismo Y erupciones De fundamentalismo Y luego Tres problemas Graves Adentro Los teólogos Convertidos En gremio Sacerdotes Y religiosos Convertidos En funcionarios Y luego Un conflicto Serio De interpretaciones Con la mala noticia De que La hermenéutica De la ruptura Pretende Imponer su lenguaje En unos Y en otros Y terminan Pareciéndose Los que al principio No diría Que eran tan Distintos Entonces Si tomamos Esos tres Hilos Exteriores Y tomamos Estos otros Tres Hilos Interiores Podemos Ver que Si que hay Un elemento Que unifica Y ese Elemento Que unifica Es la fe Entonces Hay que leer También Del Papa Ratzinger Hay que leer El discurso O mejor La homilía Del 11 de octubre Del año 2012 Con el cual Con la cual Predicación El abre El año De la fe Lo que más me llama La atención Es la expresión Que utiliza Que no se trata De un año Para festejar Y para celebrar Solamente Algo hay que celebrar Porque por supuesto El Vaticano II Es un paso Del espíritu Pero Ese documento Porta Fide Y por favor Volver a tomarlo Entre manos Espero que ya Se le haya dado Por lo menos Una lectura Pero ese documento Porta Fide Y hay que volverlo A tomar Con ocasión De este retiro Y hay que darse cuenta Como el Papa Destaca Que el año De la fe Es un año De trabajo En la fe Es decir Es un año Para captar La necesidad De renovar La fe En la iglesia Con esa Certeza Y con estos Antecedentes Que yo creo Que nos van conduciendo Hacia el corazón De nuestro tema Cerramos esta primera Reflexión Dándole gracias A Dios Por ese testigo Por ese maestro Hombre Elocuente Desde su humildad Hombre Hombre sabio Desde su sencillez Benedicto XVI Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Hombre 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 Gracias.